¡Más crónic! ¡Más crónic! ¡Más crónic! Ahora vais a pasar... ¡Tres! ¡Ay! ¡Atento! ¡Toma! ¡Adentro! ¡Mantén ahí! ¡No hay empuje whenever! ¡Vamos! ¡Vamos el ataque! ¡Vamos! 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 ¡Vamenos! ¡Vamos! ¡Ven, salimos! ¿Quién sabe apretar el casco? ¡Vencino! ¡Suéltale a ver! ¡Ya ha sido ludo con los dos! ¡Dos del patiador! ¡Dos del patiador! ¡Dos del patiador! ¡Dos del patiador! ¿Quién es el que está más sanito? ¡Pancho! ¡Ah, Pancho! ¡Pancho! ¡Pancho! ¡Ventaja! 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 ¡No prosperen la ventaja amarillo! ¡Volvemos a la primera pata! ¡Es gran para el equipo amarillo! ¡Venga! 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 ¡Tiene que jugar! ¡Tiene que jugar otro! ¡Venga la segunda! ¡Venga, avanza! ¡Venga, avanza! ¡Venga, avanza! ¡Muy bien! ¡Mira, avanza! ¡Gracias! 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 ¡De frente, carajo! ¡De frente, Azlan! ¡Ventaja verde! ¡Bien, Nico! ¡Bien, Nico! ¡Bien, Nico! ¡Bien, Nico! ¡Bien, Nico! ¿Cuántos propones, Marillo? ¿Cuántos propones, Marillo? Cuatro, cuatro, uno en la cola. ¿Soy dentro de...? Ten cuidado. ¡Bien, Nico! ¡Bien, Nico! ¡Atentos! ¡Bien, Nico! ¡Bien, Nico! ¡Bien, Nico! ¡Vamos, vean, a ver qué! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Apollo! ¡Apollo, abajo, abajo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Bien! ¡Vale, vikingo, vamos! ¡A nuestro! ¡A nuestro! ¡De buena! ¡Vece! ¡Dale, dile que te sentís más colombia! ¡Vale! ¡Vale, coño, coño! ¡A el juego! ¡A el juego! ¡Decardes, plana! ¡El Rack, pase de pie! ¡Gracias! ¡Gol! ¡Cuidado! ¡Gracias! 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 Pero depende de quien te pase tambien Último pie, er taps Estamos Hay un pase adelantado... El equipo amarillo, Scrum, para el equipo de... ¿Qué prefiero? Prefiero un rango y luego continuo a la jugada. Respiremos un poco. ¡Abre! 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 ¡Pensemos! ¡Pensemos! ¡Ah, listo! ¡Ah, listo! ¡Muñe! Ahí es la esquina de la... ¡Muñe! 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 La plana, ¿por qué estás mirando? Piso, contrólame la plana, por favor. Es en el pie del último hombre del enemigo, no el es tuyo. ¿Hasta cuándo? Isaac, me la tienen que ganar. Más atrás, flexión, coca, adentro, mantén ahí, no hay empuje. ¡Cállate! ¡Eso está necesitando y está haciendo chica! ¿No puede esperar la pelota con el chico? Sí, ¿cómo está en el cuello? 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 ¡Cállate! 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 ¡No corra! ¡No corra cuatro! ¡No está nadie habilitado! ¡Baja, hombre! ¡Baja! ¡Baja! ¡Avance la profunda! ¡Avance la profunda! ¡A la mano! ¡Por favor! ¡Avance la profunda! ¡Más rápido! ¡Baja! ¡Cuida la ventaja! ¡Y subimos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Baja! ¡Baja! ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Está! ¡Baja! ¡Cállate! ¡Baja! 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 ¡Fuera! ¡Fuelta! ¡Fue la mano! ¡Gracias! ¡Fuelta! 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 Salió, ya sacó la pelota. Ahí estás, viejo. Ahí estás, viejo. Mira, mira, mira. ¡Apollo! ¡No! ¡Andale, para la vuestra! ¡Den, ven! ¡Den, ven! ¡Den, ven! ¡Bien! 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 Hay retención del equipo verde. ¡Aliento! ¡Afuerte! ¡Esperate! ¡A la vuelta! 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 ¡Bien! 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 ¡Oso! ¡Vamos, guapo, guapo! ¡Vamos! ¡Vamos, mierda! ¡Vamos, mierda! Para el equipo amarillo. A cinco metros. ¡Oye, oye! ¡Rápido, rápido! ¡Eh! ¡Mira acá! ¡Mirada! ¡Dale, juegue! ¡Vamos a presionar! ¡Están todos habilitados los amarillos! ¡Todos habilitados! ¡Mati! ¡Abajo el tancle! ¡Dale, oso! ¡Bien! ¡Apóyalo! ¡Apóyalo! ¡Aquí están haciendo todos! ¡Bien, Durán! ¡Bien, Durán! ¡Bien, Durán! ¡Vamos, Durán! Gracias. Gracias. ¿Quién le va a salir la cara? ¿Es tierra o muerto? ¡Vamos, Llanques! ¡Llanques, Llanques, Llanques! ¡Muchachos, empecemos a formar RAC! ¡Dale! ¡Formemos RAC! ¡Dale! ¡Chino, chino, aquí conmigo! ¡Gambio! ¡Alberto! ¡Alberto! ¡Muchachos! ¡Afuera la patada! ¡Muchachos! ¡Afuera! ¡Sí! ¡Vamos, Llanques! ¡Vamos! 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 ¡Dale, Llanques! ¡Júntese! ¡Júntala! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, Kelly! ¡Alma! ¡No venía ningún partido! ¡Aló! ¡A todos los partidos! ¡A todos los naves! ¡Chao! ¡Bien! ¡Fuera! ¡El bicho! ¡Dejá! ¡Sí, sí, sí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Bien! ¡Dejen! ¡Proteste! ¡Domequilo! ¡Tranquilo! ¡Proteste! ¡Bien! ¡Proteste! ¡Fuera! ¡Flexión! ¡Toma! ¡Adentro! ¡Y! ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Aquí abajo, hijo! ¡Muerda! ¡Está con ventaja, Marillo! ¡Último viernes! ¡Dale, vamos! ¡La célula de tres! ¡Vamoooooooooooos! ¡No! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No prospera la ventaja! ¡Volvemos a la puerta! ¡Puedes poder tocarles! ¡Muerda, Marillo! ¡No, no, no, no! ¡A dónde está mi célula! ¡Mi metisa! ¡Dicen que ser un país perfecto! ¡Pegunta! ¿Dónde? 2, gracias Por la primera Forma la segunda Anda, güey, anda 1, 2, 3, 3 1, 2, 3, 4 Nelto, mira, Nelto, mira, mira Mira, acá, mira Ahí, dirección Ataque, taque, 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 hueón ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Hacia atrás! ¡Hacia atrás! La primera no fue no con La segunda, sí, ahí el escravo Guarda el equipo verde Forma primera Forma segunda Flexión Adentro Adentro Mantén ahí Libre ¡Vamos! 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 ¡Isaac! ¡Escúchame una cosa! ¡Acerquense rápido! ¡Vengan rápido! ¡Vengan rápido! ¡Rápido! ¡Escúchame una cosa! ¡Vamos! ¡Me vayas a organizar los forward! ¡No me vayas a abrir el barrio rápido! ¡Porque estos huevos han especializado el rato! ¡Toma! ¡Te tecla esto! ¡Que te teclae a ti! ¡Que te clubes de ti! ¡Círalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guardemos el balón! ¡Vamos de frente! ¡Combamos un rato! ¡La primera es el un salón de Alemord, y trabajó solo con este fondo! ¡No quiero nadie más! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No soltaste! ¡Puantaste! ¡Sí, hermano! ¡Sí, hermano! ¡Ah! ¡Vale! ¡Dale, Quinto! ¡Oye! ¡Dale, Quinto! ¡Cacha y Sina! ¡No, viste parado! ¡Lleno de barro! ¡No, mis cosas no! ¡Detrás del patiador amarillo! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Porten que... ¡Zero! ¡Vamos! 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 ¡Mustrade! ¡Vamos! ¡Flexión! ¡Adentro! ¡No vamos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Qué ècule! ¡Bravo! ¡Giñuelo! ¡ scholar! ¡Invarado! ¡Invarado! ¡Alberto! ¡Fue de tu marca! ¡Fue de tu marca! ¡A pasar! ¡A primero! ¡A primero! ¡Eh, eh! ¡Anda atrás! ¡Anda atrás! ¡Vamos a partir! ¡Vamos a salir! ¡Vamos a salir! ¡Armame! ¡Armame algo! ¡Armame algo! ¡Dia, graboto de los partidos! ¡Dia! ¡Mastro! 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 ¡Oh, hijo de perra! ¡Ah, no! ¡Mastro! ¡Mastro! ¡Oye, ya se van más para allá! ¡Ah! ¡Si me saca alguien! ¡Más atrás! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Mastro! ¡Eh! ¡Pasa para allá! ¡Eh! ¡Salt! ¡Se va! ¡Atento, Dios! ¡Felime! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A empezar! ¡Perrota parcial! ¿Quiere el capitán verde? ¡Otra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Vamos! 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 ¡Uy! Se me rompó un cintero! ¡Ja, ja! ¡Ah! Buscándole algo más. ¡Ven a la camarita, me ganas en el scrap! ¡Tengo unos en corazón! ¡Champénez, síganse, siganse! ¡Síganse, agarra! ¡Ésto! ¡Me ganas en el scrap! Segunda línea empujen. ¡Predad abajo! ¡Más abajo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Está! ¡Venga! 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 ¡Viva! 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 Ya, ya se calmó la hueá del Techo pipiangda Yayo, no le girmas vos, güey. No le girmas la cagada, güey. ¡Vamos, un ritmo! ¡Vamos, un ritmo! ¡Vamos, un ritmo! Ya vos no polis más con vecinos. No polis más con postegas, güey. Se pusieron bien. Oye, no polis más con postegas ni con... ¿Quieres que los parás? ¡Sí, vos sí que bueno! ¡Dale, Guadal! ¡Bien! ¡Esperle! ¡Abrina! 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 ¡Hay fuego! ¡Hay fuego! ¡Dale, acá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, rápido! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apáñenlo! ¡No te mopetto solo, weón! ¡Aguáñenlo! ¿Por qué lo miras? Ahí está el balón, ahí está el balón. ¡Mira, mira, mira! ¡Desplázanlo acá! ¡Marco, rápido! ¡Apáñenlo! ¡Bajo! 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 Gracias. 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 Tacle alto. Verde. 10 metros atrás. Verde. 10 metros atrás. ¿Quiere? Ok. 10 metros atrás. Acuérdate. Bien. 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 Gordo. Conmigo. Conmigo. Listo. Ya. Ahora es esto. Ya. Dale. Dale. Un balón. Me chamura de fuego. En el espacio. En el tercero. ¿No nos sirve antes? Un balón... Mesa, ¿cómo va el tiempo? Viguito. La línea blanca la defensa. Verde y la llave blanca. Ya. Cuando quiera amarillo Buena pelota Limpio Adoni, espera Adoni, fórmame mi célula Jueguen con gordo En la línea verde, gracias ¿Cómo entrenamos? ¿Cómo entrenamos los cerdos? ¿Cómo entrenamos los cerdos? ¿Cómo entrenamos los cerdos? Adonis Adonis Repite Un jugador blanco, un jugador verde, estaba tocando la H. El jugador, vengan acá. Vengan acá, acaso ustedes. Se va. Así que, conténganse cuando quieran. Ah, casi vos, casi vos. Por cierto. Codro. Cinco minutos. Cinco minutos. Cinco minutos. ¡Aplausos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Abre el botón! ¡Eso! ¡Apoyen! ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! ¡Atrás! 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 ¡La línea! ¡Dos salga! ¡Dos salga! ¡Dos salga! ¡Viva! ¡Gato! ¡Oh! ¡Hé! ¡Buena! ¡lesia! ¡Ayuda! ¡Tome! ¡Tome! ¡A la mano! ¡Ya mira! ¡Gato! 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 ¡Ricardo, muero con el valor! ¡Levanten! ¡Levanten! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡A dónde? ¡A dónde? ¡Contró la vea! ¡Diga, pero vea! ¡Apoye a la raya azul! ¡Está con ventaja! ¡Está con ventaja! ¡Está cagando de risa, güey! ¡Acompañe! ¡Abre, Isaac! ¡Abre! ¡Abre, Juan! ¡Abre! ¡Ale! ¡Isaac! ¡Abre del suelo, viejo! ¡Abre del suelo! ¡Abre del suelo, viejo! Eje, de nuevo, de nuevo, no, profe. Yo, yo. Próximo ataque alto es amarilla, por favor, se reenterá. Profe, ataque alto amarilla. Una más y se va a sentir. ¿Por qué una más? ¿Por qué una más? ¿De aquí ya no es por qué vamos a esperar? ¿No es que le sacan el cuello? Dale, apoya, apoya, dale, apoya. ¡Anda, a buscarlo! Gracias, equipo. ¡Atrás! ¡Todavía queda tiempo! ¡Todavía queda tiempo! ¡Eso quiero! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Glielos! ¡El competen! ¡Espine! ¡Acompañen! ¡Hacia atrás! ¡Bebido! ¡Glielos! ¡Glielos! ¡Ahí está el otro driver! ¡Dale, cabros! ¡Ihan! ¡Matus! ¡Ihan! ¡Los odio! Igual los odio con el alma. Con los cospetos no se juega, cabrón. Con la comida no se juega. ¡Jajala completo! ¡Escúchale! ¡Jajala completo! ¿Quieres más? ¡Joder, te crees eso! ¡Dale! ¡El patiador amarillo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale! ¡Carguen! ¡Carguen! ¡Aquí está! ¡Más! ¡Los times! ¡Dale! ¡Fuera! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!